No es que sienta vergüenza de ser un hijo del pueblo Es que con tus mentiras y das y venidas haces más denso el trayecto Voy a dejar caer por su propio peso Que llegue ese momento entre la tierra y el cielo Vibraciones Sol y Gansha Silbando un reggae de camino a casa Ayudar a algún hermano sin ver su condición Ese es el verdadero legado que la tierra nos dejó Vibraciones Sol y Gansha Silbando un reggae de camino a casa Raíces nacen del cielo Crecen en silencio Rompiendo el concreto Música es sangre que une naciones Es fruto de nuestra pasión Música Música La tierra nos dejó Vibraciones Sol y Gansha Silbando un reggae de camino a casa Vibraciones Sol y Gansha Vibraciones Sol y Gansha Mir goranger distancing música 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 Vibraciones Música 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 Eh, sol y gancha pura, pura sol y gancha pura